Te extrañé tanto. Yo también te extrañé, amor. Le pido a Dios que me deje verte en mis sueños. Y yo le pido a Dios día y noche que regreses a casa. Regresaremos. Muy pronto, amor. Necesito que vuelvas, Mehmet. Necesito saber que podemos ser felices, amor. Volveremos, cariño. Ya volveremos. Solo ten paciencia. ¿Y tú cómo has estado? Hazlo por mí. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Has podido comer algo, querido mío? No se preocupe. La comida aquí está bien. Papá, ¿ves a esos guardias que están ahí parados? Sí. ¿Te dejarán venir con nosotros si hablo con ellos? No, cariño. ¿Y tú? Pero te lo prometo. Siempre estaré cerca. ¿Qué? Gracias.